Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Hoy vamos a ver cómo programar mensajes y guardar respuestas rápidas. Vamos a verlo desde la versión para navegador. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Vamos a acceder a Airbnb. Airbnb. Pueden hacerlo a Airbnb.es, Airbnb.com. Lo que sí es importante es que nos vayamos a modo anfitrión. Modo anfitrión está aquí, en este ladito de aquí. Bien, una vez que estemos en modo anfitrión, vámonos a mensajes. Y aquí vean la lista de mensajes, se lo voy a ocultar por privacidad. ¿De acuerdo? Y haciendo clic en estas tres rayitas de la izquierda, se desplegan las opciones de los mensajes. ¿Vale? Nos desplazamos hacia abajo. Bueno, y ustedes verán, no verán esta parte de embajador, porque, bueno, quizás muchos de ustedes no lo sean, pero, bueno, verán hospedar. Entonces, aquí tenemos las respuestas rápidas y los mensajes programados. Vámonos primeramente a los mensajes programados. Los mensajes programados son aquellos que sirven para que se envíen de manera automática cuando se realice una acción en Airbnb. Por ejemplo, se produce una reserva y de inmediato se envía un mensaje que tenemos ya programado y configurado para tal fin. Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, sería muy sencillo para crear uno. ¿De acuerdo? Vamos a mensaje nuevo. Le debemos poner un título y un texto. ¿Vale? Yo ya tengo ya hecho alguno. Vamos a buscarlo por aquí. Y vamos a copiar. ¿De acuerdo? Mensaje programado sería para un caso de check-in. ¿Vale? Y el mensaje va a estar en inglés porque la mayoría de los huéspedes que recibo hablan este idioma o por lo menos lo entienden. Es el idioma un poquito más universal y es el que utilizo para estos mensajes programados. ¿Vale? Entonces, el título del mensaje programado, que no van a ver los huéspedes, es Gracias por tu reserva, Castro. Castro es uno de los alojamientos. O uno como yo llamo uno de mis alojamientos. ¿De acuerdo? Eso vamos a pegarlo por aquí. Gracias por tu reserva. Y vamos a pegar el texto. ¿Qué es este? Bueno, en el texto lo que dice es que, bueno, agradezco la reserva. Digo que estoy seguro de que va a pasar un maravilloso tiempo en mi alojamiento. Que necesito saber, antes de su llegada, la hora de su vuelo para preparar el check-in. Y que necesito también que me faciliten unos datos que voy a necesitar después para yo transmitirlos a la policía o a la civil. Esto es en el caso de España que hay que transmitir los datos de los huéspedes. Y esto es lo que le digo en el mensaje programado que va a salir una vez se produzca la reserva. Bueno, voy a copiarlo. Y vamos a pegarlo aquí. ¿Vale? Aquí podemos cambiar el idioma del mensaje. En este caso es inglés. E incluso aquí podemos insertar algunas variables para que de forma automática se inserten. Por ejemplo, el nombre del huésped. Hay muchísimas y se pueden hacer muchísimas cosas con esto. Ven aquí, check out time. Instrucciones de check out, confirmación, la ciudad, la dirección, el wifi. Un montón de cosas que ya la imaginación de ustedes les dará para hacer maravillas con esto. Bueno, tenemos el título que ya les digo no va a haber los huéspedes. El mensaje que sí van a haber los huéspedes. Aquí hay algunos consejos. Ahora deberemos seleccionar el anuncio con el que queremos que funcione este mensaje programado. En este caso era un check out para Castro. Un check in, perdón, para Castro. Ya tenemos el anuncio seleccionado. Y aquí vemos la programación y las opciones de programación. Bueno, nos dice cuándo es una reserva confirmada, llegada o salida. Esto es para cuándo se produce una reserva confirmada. Reserva confirmada. Y cuándo queremos que se envíe. Pues justo después de la reserva confirmada. Cinco minutos después, diez minutos, una hora, bueno. Yo siempre lo dejo aquí justo después. Se produce la reserva y se manda el mensaje automáticamente. Le damos a crear. ¿De acuerdo? Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo creado. Pero bueno, ven que es súper, súper sencillo crear los mensajes programados. ¿Vale? Y ahora, por último, vamos a salir de aquí. Vamos a ver cómo preparar mensajes para utilizarlos como respuestas rápidas. Estos no son mensajes programados que se activen o se lancen cuando se produce alguna acción. Pero sí son preguntas o respuestas a preguntas recurrentes que tienen nuestros huéspedes. Entonces, ya con la experiencia vamos a saber algunas de ellas y las podemos programar. Vamos a ver un ejemplo. Para hacerlo es igual de fácil. Vamos a las tres rayitas de los mensajes, pero ahora vamos a respuestas rápidas. Verán que yo tengo algunas ya programadas como juntas o respuestas rápidas de acceso, sobre todo. Pero vamos a hacer una que tengo aquí preparada. Vamos a copiarla de aquí. La respuesta rápida es aparcar en la calle Castro. Bueno, es una pregunta muy frecuente porque es un alojamiento que se encuentra en la ciudad y el aparcamiento no es fácil. La gente pregunta cómo aparcar por las inmediaciones. Bueno, pues yo tengo ya una respuesta para facilitársela de forma inmediata a la gente que pregunta por este asunto. Vamos a pegar el título y pegar la respuesta. En este caso la respuesta está en español y aquí la pego. Bueno, solo para satisfacer su curiosidad les digo que para hacer el check-in aparquen momentáneamente en un supermercado Mercadona. Bueno, Mercadona son unos supermercados muy populares en España que normalmente tienen aparcamiento gratuito durante la primera hora si compras un artículo. Vale, entonces esto es lo que les digo que para hacer el check-in aprovechen el supermercado que está muy cerca del alojamiento y que después pues saquen el coche ahí y con paciencia busquen aparcamiento. Vale, bueno, ya lo tendríamos. Lo mismo también podemos insertar algunas variables para que se introduzcan de forma automática. Y como ves aquí en este apartado no tenemos más opciones porque no van vinculados a un anuncio concreto. Yo sí que le pongo el nombre de mi anuncio por aquí para saber a quién corresponde esta respuesta rápida o con qué anuncio la utilizo, pero no tiene mucho más. Vamos a crear y ya tendríamos la respuesta rápida que tampoco la voy a guardar porque ya la tengo creada. Bien, y esto es todo por hoy. No olviden suscribirse al canal. Recuerden que soy embajador de Airbnb y estaré encantado de ayudarlos en lo que necesiten con su anuncio. Y voy a dejar el enlace de embajador en la descripción de este vídeo. ¿De acuerdo? Un saludo.